Me interesa crear conciencia, despertar la misma, el objetivo de informar a la gente con verdad, con documentos de manera fehaciente, es algo que me motiva día a día. Normalmente la gente tiene estereotipados a los periodistas, chayoteros, comprados, vendidos, empinados, no tengo hasta el momento ningún compromiso ni pienso adquirirlo. ¡Gracias!